Soltero hasta la muerte baby Soltero hasta la muerte baby Mostaza, mostaza Yo la conozco, ella es reservada Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revelada Por culpa de un mojo que le hizo daño Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y su novio le falló Por eso se va a bailar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y su novio le falló Por eso se va a bailar Ella me miraba desde lejos Bailando un temita de Romeo Nunca escuchaba los consejos En sus ojos siempre abrió mi reflejo Y se falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Frente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diabrita me devoraba Y yo adentro yo fielmente entraba Dios mío que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un orgasmo pa' mí Real hasta la muerte baby baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y su novio le falló Por eso se va a bailar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se entregó y su novio le falló Por eso se va a bailar Ella me miraba desde lejos, bailando un temita de Romeo Nunca escuchaba los consejos, en sus ojos siempre abrió mi reflejo Ella falló y la traicionó, ella se emborrachó y conmigo se cagó Vente botella, champaña rosada, la bebecita me deseaba Una diabita me devoraba y yo adentro su piel me enterraba Dios mío que rico baby, su cuerpo se apodera de mi Tremblando en un orgasmo pa mi, real hasta la muerte baby baby Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se estrenó y su novio le falló, por eso se va a bailar Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiere olvidar Ella se estrenó y su novio le falló, por eso se va a bailar Mostaza, mostaza ¡Gracias!